Muy apreciados amigos y hermanos, llegamos al mes de abril y hoy es el primero de abril. Hemos venido estudiando desde el comienzo del año el precioso libro de meditación diaria, Recibiréis Poder, la persona, la presencia y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y en el mes de abril nos toca ver cómo el Espíritu Santo nos orienta. El mes entero lleva por título Orientados por el Espíritu. Y hoy primero de abril nuestra meditación lleva por título Iluminados por el Espíritu. Pero antes de leer la porción bíblica y el comentario sobre la palabra de Dios, vamos a pedir que el Espíritu Santo nos guíe en el estudio de su palabra. Oremos. Amante Padre y Dios nuestro, nos acercamos a ti agradecidos porque en este día nos permitas estar en comunión contigo. Y al iniciar este día o al terminarlo junto con tu palabra, te suplicamos que sea tu Espíritu Santo el que nos ilumine, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender tu voluntad y ponerla por obra. Bendice a cada hermano, bendice a cada hermano, bendice a cada hermano, a cada joven, a cada señorita, a cada amigo que está escuchando en esta hora este mensaje. Donde quiera que estén, Señor, acompáñalos y guíalos. Oramos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Nuestro pasaje bíblico para hoy, primero de abril, se encuentra en Efesios 1, 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1, 18. Aquí el apóstol Pablo suplica para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Efesios 1, 17-19. Efesios 1, 18. Los ojos del entendimiento también tienen que ser iluminados. Además, el intelecto y el corazón deben ponerse en armonía con Dios, quien es la verdad. El que contemple a Cristo con los ojos de la fe no verá gloria en sí mismo, por cuanto la que refleje su mente y corazón corresponderá a la gloria del Redentor. Siendo que la expiación fue realizada por su sangre, el gozo de la liberación del pecado conmoverá su corazón con gratitud. Al ser justificado por Jesús, el receptor de la verdad recibirá el impulso de rendirse totalmente a Dios y entonces será admitido en la escuela de Cristo para aprender del que es manso y humilde de corazón. Al difundirse el conocimiento del amor de Dios en el corazón, el creyente exclama, Oh, qué amor, qué gran amor, qué condescendencia, apropiado de las ricas promesas de la fe, Al vaciarse el corazón del yo, las aguas de vida fluyen hacia el interior y entonces la gloria del Señor brilla a través de él, Mediante la continua contemplación de Cristo, lo divino asimila lo humano, así es como el creyente es transformado a su semejanza. Por tanto, dice el apóstol, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, Somos transformados de gloria en gloria, de un carácter a otro, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 3, 18 El carácter humano se transforma a la semejanza divina, son los ojos espirituales los que pueden discernir esta gloria. Permanece velada, encubierta en el misterio, hasta que el Espíritu Santo imparte discernimiento al creyente. Lectura tomada de la revista Review and Herald, el 18 de febrero de 1896. Que así sea que el Espíritu Santo ilumine nuestros ojos para entender la grandeza, la profundidad, la anchura y la longitud del conocimiento del amor de Cristo Jesús. En este día terminamos con una promesa de la palabra de Dios. Salmo 9, 10 En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparas a los que te buscan. Salmo 9, 10 Amén Que así sea Amén 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 Amén